Música Música Colectivo del Vileo Música 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 Dj Nero Mix Elemente Musical Si no quieres contestar, no le contestes Que no llame más, que no moleste Díselo ya, que no llame más Que conmigo tú estás Dile ya, que no te llame más Que no lo quieres ya, que no te busquen más Dile ya, que no te busquen más Dile ya, que no te busquen más A, 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 a Claro que te me aburre, si yo estoy que llame y no lo paro Que no siga llamando porque le va a salir caro Tú decide, que el tiempo de que olvide Que no siga llamando y no haga que por ahí no te llame Siento de ti, yo conozco tu mirada Cuando estás conmigo, a ti no te hace falta nada Mi nena más bonita, mi niña más consentida Siempre tú para ti, con lo que te aplicas Dile ya, que no te busquen más Y dile que ya tú no lo quieres Si siempre conmigo no se muere Yo quiero que conmigo te quieres Dile ya, que no te llame más Y dile que ya tú no lo quieres Si siempre conmigo no se muere Yo quiero que conmigo te quieres Dile ya, que no te llame más Que no lo quieres ya, que no te busquen más Dile ya, que no te busquen más Dile ya, que no te busquen más Siento el teléfono, dile que ya eres mía Que conmigo te escapa, ya soy una fechoría Si sincera ya, tú me extrañas todavía Que no me amigas, te brilla El de la vía, el de los cheles Conmigo, tú vuelves en los hoteles El dueño de la red con diferentes Mercedes Tú me quieres, no lo niegues Tú me prefieres Dile ya, que no te busquen más Si no quieres contestar, no le contestes Que no llame más, que no molestes Díselo ya, que no llame más Que conmigo tú estás Dile ya, que no te llame más Que no lo quieres ya, que no te busquen más Dile ya, que no te busquen más Dile ya, que no te busquen más Amar Tranquila Yo no voy a coger contigo Pero diga al tipo ese que no te llame más O se muere Alguien como usted es la nueva revolución De la nueva santa Gauna Esto es Fui Recuer Faluco The Most Power La Calvary Seguimos comandando la carretera Porque nosotros no tiene que confiar hermano Nosotros somos ricos sin dinero Pa' que sepa La compañía más dura DJ Nando Que no tiene que confiar lo que te busquen más